Iniciamos este recorrido en Guatapé, Antioquia por la calle 30 con carrera 32. Enseñor en Guatapé, Antioquia, Antioquia, Antioquia. Pasamos a la calle 29, por un lado de la plaza principal, hasta la carrera 27A. El Zócalo es el cuerpo inferior de un edificio u obra que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel. En cada casa de Guatapé, el Zócalo le rinde homenaje a algo que hace especial a Guatapé. Está hermoso Guatapé y más colorido que nunca. Aunque en el pueblo hay muchos artesanos, un total de 22 que se dedican a lo mismo, a decorar zócalos, sin duda, entre todos el más popular es Nacho. Pues además de ser pionero en el oficio, ya se convirtió en todo un artista y a la vez maestro de aprendices. Desde hace unos tres años, el alcalde John Jairo Martínez López decidió decretar que todas las casas de Guatapé debían de tener un Zócalo. Nacho se ha deleitado ejerciendo a sus anchas este oficio y lo ha hecho con tanta filigrana y refinamiento que en poco tiempo lo convirtió en todo un arte. La ciudad de Guatapé 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 Gracias. 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 Llegamos hasta la calle 28 entre carreras 27A y carrera 29 en Guatapé, Antioquia.